Debe de tenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendiste hacia la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendiste hacia la hora en que te encontré Victor Lucas, ese chico De la disco subiendo el gafón De la disco subiendo el gafón La revolución Se siente, se siente Caliente La dijo hija Mujeres pidiendo por tu bye bye Yo la llamo y la caí Ella tiene mi sal Colocando calor en el perro Tu marido, tu natal y traje Por más El líder es de nuevo, de ponerle la cara El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme, no hay que llegar a prender Con una fuerza en la luz El negocio se trata de ganar más plata Y yo la llamo y la la cara Yo la llamo y la caí Yo la llamo y la caí Yo la llamo y la caí Como tú te encontré De la disco subiendo el gafón Hace calor, me jodisco subiendo el vapor Siento una enemiga que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiere más De tu seducción, amor, amor No te detengas Mueve, por favor, contállame con tu flow Mueve el show, siempre me corta el fila roja Mueve loco, co-co-co-co Te ganaste las pantallas de dos Supercalo Te deja de noche como lechuza Se agusa, eso como no quieres el tuza Cuando estás caliente la usa, la usa Si me voy con esa cara, la usa Abusadora, abusadora, abusadora Invítese a la hora de que Abusadora, abusadora, abusadora Invítese a la hora de que Hace calor, me jodisco subiendo el vapor Hace calor, me jodisco subiendo el vapor Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que, seguirán corriendo clases de nosotros La revolución Los campeones del pueblo, papi